Hola, 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 hola. Antes de empezar chicos, este es el Full Body, la cual vamos a hacer. El Full Body fue creado por el señor Rodia Romero, un fundador que organizó esto para hacer el ejercicio mas fuerte. Os pide el Full Body en el lobby, el baile y el taibo. Es bastante, necesitamos, por eso de ustedes, que puedan llegar, que puedan llegar, que puedan llegar, que también es muy importante para que puedan llegar. Chicos, vamos a la competencia. ¡Cao! ¡Cao! Loco estoy por mí, mas si me dejas, ¿quién se da de ahí? Oh, caro, por no lloré, si no me quieres, yo me moriré. Y'all beat. No, caro, por no lloré, si no me quieres, yo, me lo quiero. No, caro, por no lloré, si no me quieres. No, caro, por no lloré, si no me quieres, yo, me lo quiero. Yo no lloré, si no me quieres, yo no me lloré Cuando yo llegué a la guerra, no me dejé conmigo Y me quedé conmigo, ya no me dejé conmigo Y me quedé conmigo, ya no me dejé conmigo Y me quedé conmigo, ya no me dejé conmigo Y me quedé conmigo, ya no me dejé conmigo Y me quedé conmigo, ya no me dejé conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!